Música Ídolos, búscalos en el televisor, en los posters que tienes pegados en tu habitación No quieren oír Tatín y a esa gente gritar su nombre, son la avaricia de Dios que escapó del molde Ídolos, búscalos en el televisor, en los posters que tienes pegados en tu habitación No quieren oír Tatín y a esa gente gritar su nombre, son la avaricia de Dios que escapó del molde Ídolos, búscalos en el televisor, en los posters que tienes pegados en el televisor, en los posters que tienes pegados en tu habitación Solo son ídolos que no te engañen más, ya valió de sufrir y llorar por alguien que ni sabe que estás en el mundo Párate a pensar tan solo dos segundos, cuenta te darás de que ninguno de ellos va a salvar el mundo Solo tratan de engordar la saca, felicidad falsa la masa, si te vienen a ver a casa es por pasta Si te firman y te abrazan, por pasta, no, no, Dios ni hizo amor para esa mafia Y como águilas los managers mueven buscando presa, quien abraza a Bisbal mañana en sorpresa, sorpresa Si tanto amas a tus fans porque nunca están en tus fiestas, apestan, Dios, apestan Y yo que de profesión trabajo en un almacén de corazón en si me tengo que mostrar valiente Para deciros a los ídolos, solo sois maniquis y en dos años ya no estaréis aquí presentes Iros, por favor, iros, no más ídolos, mirando por encima del hombro a otro ser vivo Todo ese espejismo de verdad poco, todos dejan de brillar cuando se apagan los focos No saludarán, se harán los locos, pasarán de ti, de ti, de ti, como de tantos otros Solo te quedará ver en tu postre su rostro y llorarle como lo hace un católico, un apóstol, ridículo Lávate el cerebro con mi sol, discípulo, quizás el que haya sido el más mongol de su clase Experto en el arte de con el más débil quemarse, ídolos hoy solamente existen en tu mente A buena parte vas a dar, nunca los encontró un radar, más sabor de paladar Si les pudieras hablar y conocerles, preguntarles quién eres, no tienen por qué ser para nada como tú pienses Ídolos, búscalos en el televisor, en los posters que tienes pegados en tu habitación No quieren oír Tatín y a esa gente gritar su nombre, son la avaricia de Dios que escapó del molde Ídolos, búscalos en el televisor, en los posters que tienes pegados en tu habitación No quieren oír Tatín y a esa gente gritar su nombre, son la avaricia de Dios que escapó del molde ¿Te gusta el busta? Pues a mí me gusta el basta, te corres de gusto al verlo y a mí solo el verlo me basta Paz, paz de cerdo, vendiendo porquerías en mi feudo, jodido muerto de hambre que solo tienes un seudo Admira su culo, pero en la realidad es feo y peludo, joder seguro en la peli hablarán los mudos Y con la demia los ídolos son epidemia, parece y a veces es cierto que salen de una academia Vacúnate contra el tétanos, me importa un rábanos y la puta de Aida se cago en este lavabo Chupan de todo ese rabo, ya llevo yo muchos años levantando esta movida sin llevarme ni un centavo HR dan el clavo, cuantos talentos hay en este mundo y no pasan de ser esclavos Entre cadáveres y su mundo gira entre los cráteres dejando su huella en mierda de imágenes Menudo estúpido que he sido, he venerado un sonido que con el tiempo sobrepasé lo establecido Y he sido fan de Siscan fallecido, lo que me propuse ha llegado y el miedo ha desaparecido ¿No crees? El tiempo gira en contra y si lo aletargas más Falla hostia, famosos en la sopa, camino de popa, haciendo pop y con mucha ropa Me he dado cuenta la gran diferencia que hay de España-Europa Ídolos, búscalos en el televisor, en los postres que tienes pegados en tu habitación No quieren oír Tatin y a esa gente gritar su nombre Son la avaricia de Dios que escapó del molde Ídolos, búscalos en el televisor, en los postres que tienes pegados en tu habitación No quieren oír Tatin y a esa gente gritar su nombre Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde Son la avaricia de Dios que escapó del molde